El campeonato mundial firman por tres años, entonces ellos están forzosamente allí, Montecarlo, entonces aunque no firme, ahí va a estar, Finlandia es un poco lo mismo, y entonces aparecen rallies que digamos que ya están firmados o con los que se hizo algún tipo de compromiso, hablo por ejemplo de Grecia, que entró este año para salvar la salida de Chile, y entonces pues hay acuerdos, Grecia yo hubiera hecho lo mismo, no decir, bueno yo te salvo ahorita, pero dame un contrato más largo plazo, entonces en este momento lo que sale son básicamente los rallies que ya están firmados y los demás espacios están por salir en base a la firma, mucho de eso tiene que ver con cómo se está desarrollando el tema de la pandemia en los diferentes países. Desafortunadamente estamos viendo una tercera ola en algunos países, Japón con sus Juegos Olímpicos, con problemas de sanidad, entonces todo esto lo tiene que tomar WRC con mucho cuidado porque lo que no pueden permitirse es lo que incluso este año que ya no querían que sucediera, sucedió, es que haya eventos que digan al final no puedo hacerlo porque tengo X o Y por lo menos. Entonces estamos esperando que se valide, que México hagamos un buen camino y espero que podamos firmar muy pronto para que en el próximo Consejo Mundial ya aparezca México en marzo. La fecha de marzo, como ven, este año nadie la ocupó, es una fecha que no tiene muchos adeptos porque en Europa están todavía bajo nieve, en Sudamérica o hacen mucho calor o están en plena temporada de lluvias, entonces es una fecha que no es concurrida por mucha gente. Está claro el interés que hay en tener un rally en Estados Unidos y yo creo que eso es más una consolidación de América para un plan futuro donde lo que se oye es que lo que quiere la FIA es tener la mitad de los rallies en Europa y la mitad de los rallies fuera de Europa. Entonces están esperando más o menos a que haya 14 fechas, 7 en Europa y 7 fuera, o hasta 16 fechas, 8 y 8. Pero digamos, lo que se está buscando es que este campeonato mundial sea realmente más mundial y menos europeo y pues hace todo el sentido, América son dos continentes para la FIA, Sudamérica es uno y Norteamérica es otro. Entonces tener dos eventos en Sudamérica y dos eventos en Norteamérica suena lógico. Entonces yo creo que México tiene un espacio que tenemos que ir a luchar y a pelear y a ganar, eso es un hecho, pero la salud pública es el paso número uno a uno.